Y yo te haría una casita 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 Tú que nunca fuiste una condena Tú que eras pa' mí la vida entera Y pensar que estabas a mi vera Nunca te saqué de mi cabeza Cada vez que pienso en tu mirada Me hierve la sangre de mis venas El poder rozar tu piel morena Y besar tus labios de canela Desde el momento en que te vi me enamoraste Y me parece mentira Todo se fue a la deriva Porque tú a mí me decías que no me querías Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Al ladito de la mía Para verte todos los días Para verte todos los días Y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita 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 Y ya soñaba que quería estar contigo, tú me decías al oído que me fuera al olvido Para dejarme solito irte por tu camino Y yo te haría una casita al ladito de la mía para verte todos los días y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita al ladito de la mía para verte todos los días y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita al ladito de la mía para verte todos los días y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita al ladito de la mía para verte todos los días y tenerte cerca niña Y yo te haría una casita Y yo te haría una casita